Bueno pues ya estamos aquí, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, lo prometido es deuda, como dije que iba a narrar la llamada de Cazuru séptima edición en el canal y hablé de cómo lo íbamos a hacer, qué lo íbamos a hacer a través del Discord, pues aquí tengo prestos y dispuestos a tres jugadores para atreverse a jugar entre los árboles centenarios, aventura que viene en el manual de séptima edición y mis jugadores de hoy son Jesús, Joby Friki y bueno, José Ra, Lois, como queramos llamarlo, ahora nos van a presentar sus jugadores, bienvenidos chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues vamos a jugar una aventura que es la primera que viene incluida en el manual de séptima edición que es entre los árboles centenarios y antes de empezar a narrar hay que decir que nos falta un jugador que no sé, se habrá despistado porque estaba hasta hace un rato conectado, pero se ha debido de despistar, que a lo mejor puede aparecer en mitad de la sesión que es chavo y si aparece, pues brotará en mitad del bosque debajo de una zeta un nuevo investigador o ya veremos cómo lo metemos, pero de momento vamos a conocer a nuestros protagonistas de esta aventura y en el orden en el que os tengo en el overlay, Jesús va a ser el primero en presentarnos a su personaje. Muy bien, pues yo voy a ser Connor West. Soy uno de los primeros agentes que hay del FBI en la zona de Boston, en realidad. Yo soy Boston, ¿me dijiste? Sí, estáis al norte de Boston, en New Hammershire, vamos, en el estado de Vermont. Vale, pues acabo de crear recientemente la primera oficina del FBI en Boston y buscaban gente. Yo era un chico que había nacido justamente en este pueblo, en Pennington, y fui a probar suerte porque, bueno, mis padres me habían muerto en un accidente y he estado un poco disperso, no sabía muy bien qué hacer con mi vida, pero pensé que se me podía dar bien esto. Y presenté mi aplicación a solicitud para entrar en el cuerpo, me aceptaron, pasé las pruebas y me asignaron a un agente veterano, digamos, había trabajado con los Pickerman antes, lo que se llamaba Pickerman, esto de detectives típica. Y, bueno, él me enseñó todo lo que sé, todo lo que sabía. Y el día que, digamos, empecé a trabajar con él, me dio una caja de cerillas en la que ponía un mensaje, un mensaje que yo suelo mirar para cuando no sé muy bien por dónde tirar, aunque es algo bastante críptico, el mensaje dice todo es un secreto dentro de un secreto. Pero creo que a lo largo de los años, a lo largo de las investigaciones, aunque tampoco es que sea muy mayor y ni tenga mucha experiencia, me he dado cuenta de que es cierto esto que él dice y cada vez lo voy viendo más. A mí, sobre todo, se me han asignado muchos casos sobrenaturales y he visto cosas muy extrañas que me han hecho pensar que es cierto, que todo es un secreto dentro de un secreto y que el mundo que conocemos no es realmente tal como siempre habíamos pensado que es. Yo estoy ahora mismo en Bennington porque estoy de vacaciones y ya veremos cómo empieza la aventura. Yo he ido a visitar a mi hermano y ahí estoy. Muy bien, pues ahora vamos a conocer al personaje de Fernando Casar, se llama el personaje. Nos va a presentar José Herrera, adelante. Sí, bueno, Fernando Casar es un hijo de inmigrantes españoles que vinieron desde Cantabria a Bennington, bueno, más bien a la zona de Vermont primero porque hay unas canteras de granito en esa zona y su padre trabajaba allí, era minero ya en Cantabria y, bueno, se desplazó allí para trabajar de minero también en esas canteras. Y, bueno, se ha criado en Estados Unidos toda su vida, es un joven ahora de unos 28 años, ha tenido estudios universitarios, lo que pasa que durante esos estudios pues tuvo una lesión cuando jugaba fútbol americano, por lo tanto le quedó una pequeña secuela en la pierna y ahora cogea, siempre va apoyado en un bastón, aunque es más psicológico que físico y finalmente consiguió terminar su carrera, ¿vale? Es una carrera dedicada sobre todo a las letras, a él le gustan mucho los libros y digamos que ahora trabaja en la biblioteca pública de Bennington y hace algún trabajillo para el periódico local de vez en cuando. Así que más o menos este es Fernando Casar. Vale, perfecto. Y por último, hasta que veamos si aparece o no aparece Shabo en partida, tenemos a Javi Friki que nos va a presentar a su personaje. Bienvenido. Hola, bueno, pues Robert G, que es de Robert Gordon, es un estudiante que posterga en sus estudios en la universidad y está en sus 35 años aproximadamente. Él viene de Nueva Escocia, que está, digamos, un poquito, no muy lejos, pero tampoco está para ir andando, ¿no? Y lo que le trae a este pueblo es unos yacimientos arqueológicos en los cuales están vinculados a sus estudios de arqueología, en los cuales está intentando sacar su Ph.D. Pero bueno, parece una historia de nunca terminar. Siempre está a ver si termino la tesis, a ver si termino la tesis, a ver si termino la tesis, pero ahí se queda. Entonces, es lo que me trae aquí al pueblo de Vermont. Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar la partida. Bien, todos vivís en o habitáis actualmente en Bennington o estáis aquí por algún motivo, ¿no? Las calles de Bennington son un hervidero de noticias y rumores sobre el tiroteo que se produjo la noche anterior a la que va a comenzar esta partida, en el lindero del bosque. Se habla de coches de policía, sirenas, disparos de escopetas y secuestradores fugados. Los vecinos cuentan que murieron tres gásteres y que dos policías recibieron un disparo, varios disparos, ¿no? Algunos dicen que están mal heridos y otros dicen que están muertos. La localidad, por tanto, está plagada de carteles que anuncian que el sheriff está organizando una cacería humana para encontrar a la hija desaparecida de Lucas Strong y atrapar a los criminales huidos. Cualquiera que se encuentre en el pueblo está invitado a la reunión que tendrá lugar en la comisaría. Dicen los rumores que el señor Strong está ofreciendo una suculenta recompensa de 5.000 dólares norteamericanos a aquel que consiga devolverle a su hija sana y salva y que también está dispuesto a pagar a cualquiera que colabore en el rescate. Es la mañana del sábado 20 de junio de 1925. El tiroteo se produjo la noche del viernes 19 de junio y la cita en la comisaría es a las 10 de la mañana. Imagino que atraídos tal vez por la labor social o por querer colaborar o por la recompensa, mis investigadores se encuentran entre los ciudadanos que se han ofrecido a esta batida por el bosque para encontrar a la hija del señor Strong. El edificio de la comisaría es un edificio no excesivamente lujoso, pero es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Se dice que fue construido por los fundadores de la misma hace ya más de 100 años, 150 años. El edificio tiene dos plantas. Vosotros se encontráis actualmente en el salón de actos, por así decirlo, de esta comisaría, donde se suelen entregar los nuevos despachos a los nuevos policías que entran a trabajar en la ciudad o con decoraciones o discursos o incluso el baile anual de la policía que se suele celebrar aquí y que está en la segunda planta. El salón es amplio. A nuestra derecha hay una mesa larga con bebidas encima para... bebidas calientes porque es por la mañana y aunque sea junio, pues estamos en el norte de los Estados Unidos. Hace un poco de fresco quizás haya levantado un poquito de niebla. Por lo tanto, chocolate caliente, té y café y algunos dulces. Y hay bastantes caras conocidas entre la multitud de ciudadanos que están aquí. En un momento determinado, el sheriff, el comisario de Jenkins, entra en la sala, se sube a un estrado y os dice, o dice en voz alta, mejor dicho. Bueno, supongo que todos saben para qué estamos aquí y cuál es el motivo que nos ha traído a reunirnos. La hija del señor Strong sigue secuestrada. Dos de mis hombres están muy graves en el hospital y un tercero no sabemos si puede perder una pierna. Pido la colaboración ciudadana para encontrar viva y, si es posible, a salvo, a la hija del señor Strong. Se crearán grupos pequeños y se harán batidas por el bosque. Grupo de no más de tres o cuatro personas para poder ampliar mientras más posible nuestro campo de búsqueda en el bosque y abrir el máximo nuestra batida. Los grupos se separarán en una distancia de no más de 10-15 metros en el bosque. Una vez que nos adentremos en el mismo, todos los equipos llevarán consigo una linterna, un saco de dormir cada uno y una tienda, por si las incremencias del tiempo o cualquier problema que pudiéramos encontrar hiciera que tuviéramos que pasar la noche en el bosque. Al que parezca más avispado, yo le entregaré abiertamente una brújula para que no os perdáis y un pequeño mapa del mismo. El señor Strong está dispuesto a pagar, aparte de los 5.000 dólares de recompensa, 500 dólares a aquel que participe simplemente por participar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, comisario Jenkins. Sí, señor West. Gracias, veo que me reconoce. No, mi duda simplemente es cómo se van a organizar estas batidas, estos grupos de búsqueda. ¿Los tenemos que hacer nosotros mismos? ¿Ustedes se van a encargar de asignar a los grupos? Nosotros hemos pensado que si alguien no tiene feeling o amistad con alguien, podrían dejar que nosotros hiciéramos los grupos, si es lo que estiman. Pero si se encuentran al gusto con alguien en particular, comprenderemos que quieran ir con él. Sí, verá, yo es que hace mucho tiempo que no estoy en el pueblo y ya no tengo muchas relaciones aquí y nunca las tuve, en realidad. Entonces, no me importaría participar en cualquiera de los grupos que ustedes creen. Bien, perfecto. En ese caso, firmen el libro de que van a participar en la batida y esperen en afuera. Se publicarán en unos minutos los grupos. Sí, señor, mira, sí. Robert, mi nombre es Robert. Yo había acudido aquí porque había visto, digamos, un letrerito y como yo no tengo mucho presupuesto, sabía que cuando hay este tipo de cosas, pues hay cafecitos y cositas calientes. Entonces, yo siempre me intento aprovechar de este tipo de aglomeraciones para saquear todo. La pregunta que hago ya es ¿y cuándo, si participamos, cuándo se verá efectivo los 500 dólares? En el momento en el que firmen en el libro recibirán un cheque al portador de 500 dólares que podrán cobrar evidentemente mañana. Así, el señor Estrón se asegura de que hoy vendrán con nosotros al bosque. De acuerdo. Entonces, cojo y voy caminándome ya hacia el libro que había señalado antes al señor Conor. ¿Señor Casar? Sí, Fernando. ¿Sabemos el nombre de la hija? ¿O el aspecto físico que tiene? Sí, la hija se llama Jane. Aproximadamente tiene unos 16 años de edad. Es metro sesenta y poco, delgada, rubia, ojos claros. ¿Y la zona donde desapareció exactamente? Fue secuestrada. O sea, que además de ella puede ser que nos encontremos con alguien más. Los secuestradores con los que tuvimos que enfrentarnos ayer, por supuesto. ¿Les confiaría más si llevaran algún tipo de defensa personal? Eso iba a decirle. No parece muy prudente que envíe a unos ciudadanos a la búsqueda de una joven sin... Bueno, con las manos vacías. Por supuesto. A todo aquel ciudadano que no tenga un arma se le facilitará un rifle de caza. Se asiente con la cabeza y... Bueno, tiene un sombrero de estos típicos de la época. Lo tiene entre las manos. Pero lo veis como está manuseando algo en el bolsillo. Y mira por última vez al comisario y le dice... ¿Podemos hablar con Lucas Strón? ¿Con el padre? Antes de emprender esta marcha. El señor Strón está en estos momentos reunido con gente de su equipo de extropresión. Como ustedes saben el señor Strón tiene un minas en la zona. Así que está intentando movilizar también a sus hombres. No se encuentra aquí, me temo. Debe de estar en las instalaciones de su propia empresa. ¿Algo más que necesiten saber? Bien, en ese caso si todos han firmado el libro nos reuniremos en la linda del bosque. Se publicarán los equipos en menos de media hora salvo aquellos que me digan que pretenden ir con alguien en particular. Sin más, el Chery se baja del atril habla con uno de sus ayudantes que veis que está herido tiene el brazo vendado y con un cabestrillo. El Chery asiente su ayudante asiente mejor dicho se acerca al libro empieza a coger y a escribir papeles y doblarlos y meterlos en una un cacharro de cristal mientras vosotros estáis allí tomando vuestros dulces y vuestros cafés. Efectivamente 20 minutos después aparecen grupos de 4, 4, 4, 4 y vosotros 3 estáis solo vosotros 3 en el grupo en principio. Bueno, parece ser que nos han asignado juntos en el mismo grupo. Yo soy West Connor West ¿Ustedes? Un placer Connor mi nombre es Fernando y bueno Fernando Casar trabajo en la biblioteca pública y no sé es un poco extraño que monten estos grupos así al azar ¿no? Es un poco no sé peculiar. Sí, imagina a mí lo que me ha parecido más extraño es que vayan a armar a los ciudadanos es un poco pero bueno entiendo que si es una misión peligrosa y no tiene nombres suficientes como para cubrir todo el bosque lo hagan por si se encuentran con los secuestradores aunque no sé peligroso. Sí o sea que usted es Connor y usted es Fernando mi nombre es Robert y digamos quito las migas de la posible barba y tal y bueno la verdad es que no llevo mucho tiempo por aquí pero lo que me lleva es el tema del doctorado y tal y no sé ¿cómo tenéis pensado? no sé muy bien la verdad ¿cómo va a llevarse todo esto? ¿sois del pueblo? ¿lo conocéis? Yo sí soy del pueblo soy de aquí de Bennington llevo aquí viviendo toda la vida Yo nací aquí pero hace tiempo que no resido en Boston actualmente he venido a ver a mi hermano lo que pasa es que cuando me he enterado de bueno de la desaparición de esta pobre chica he pensado que debería debería unirme a la búsqueda en cuanto a cómo se va a articular esta búsqueda no no lo tengo muy claro imagino que ahora cuando lleguemos a la linda del bosque nos lo explicará el señor Jenkins imagino que creará pequeñas zonas de batida e iremos buscando a ver si se encuentra alguna prueba o no sé algún tipo de rastro ¿tenéis algún tipo de experiencia en andar por los bosques o algo? ¿tiene pinta de yo sé deberíamos llevar algún tipo de equipamiento no vamos a ir con los zapatos y los trajes? sí yo en mi caso cuando era pequeño solía solía ir bastante al bosque con mi padre y con mi hermano y me conozco relativamente bien en estos bosques y yo me suelo perdona yo me suelo embarrar las botas bastante la verdad pero porque mi profesión pues me implica estar siempre en el barro limpiando pedritas pero si eso te puede servir de ayuda no estaría además llevar una buena provisión de café caliente y algunos de esos bollos ¿no? parecían buenos por supuesto que eso es sí hay que yo creo que si esto nos va a llevar horas o un par de días no estaría además llevar algunos sí empiezo a abrir la mochila y empiezo a meter así alguna que otra cosa que pueda encontrar por ahí vale un ayudante del Sherry se acerca a vosotros y trae la mochila con la tienda de campaña tres sacos de los de principios de siglo ya podéis imaginar que los sacos de dormir de principios de siglo eran bastante rústicos vale una brújula y un mapa buenas quién va a llevar la brújula y el mapa esto se pone serio este chico dice que es estudiante no nos ha dicho de qué exactamente pero imagino que debe ser algo relacionado no sé con el terreno con los viajes sí arqueología la verdad suena muy impactante pero tampoco es para tanto solo me dedico a limpiar piedritas de donde están los terrenos pero sí miro al mapa digo veis eso que indica allí indica el norte el sur el este y el este digo dos veces este y bueno no tiene tan difícil pongo la brújula al lado veis esta esta flechita indica el norte y lo mismo que indica el mapa entonces si vosotros veis un punto alto y sabéis que el mapa hay un punto alto ponéis el mapa para el punto alto y ya está o sea no tiene dificultad pero si queréis lo llevo dicho algo así es muy sencillo señor Casar usted tiene más experiencia con este tipo de no es que no me fíe de usted señor Robert pero es que esas explicaciones que nos ha dado son absolutamente obvias quizá usted bueno no quería decirlo pero sí un poco más de experiencia tengo así como bueno estoy habituado a trabajar con con papeles así que no creo que sea muy difícil utilizar una brújula bien pues el chéreo os deja allí bueno el ayudante del chéreo ya es allí eso y os dice ¿van ustedes armados? sí yo llevo mi arma reglamentaria no se preocupe bien ¿arma reglamentaria? sí me he incorporado hace un par de años a la nueva la policía federal que se que se que se está creando han creado una oficina aquí en Boston hace poco ah usted es un federal entonces este grupo queda bajo su protección sí lo que pasa es que no estoy de servicio pero sí sí por supuesto haré haré todo lo posible porque la empresa salga bien claro bien estupendo pues veis que el ayudante coge el rifle que traía y se gira para llevárselo no creen no se vaya espere sí seguramente siempre son mejor dos armas que una ¿no? al fin y al cabo esos secuestradores han herido a varios de tus compañeros muy bien ¿sabe usted usar uno de estos? no válgame Dios yo no pero quizás este joven yo soy aficionado coge así lo abre bien es un Winchester de dos cartuchos lo carga para cargarlo de un golpe fuerte ¡placa! apóyacelo en el hombro apunte con firmeza y no dispares si no es estrictamente necesario solo si se ven en peligro ¿lo ha entendido? bien te la entrega y una caja de 20 cartuchos yo me acerco a Connor West si le susurro al oído espero que sepa utilizar mejor ese arma que la brújula esperemos 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 que si no sabe no estemos nosotros en medio pues me ves me ves Connor bastante impresionado por cuando ha dicho que eras del FBI o sea te miro con respeto y al otro al arqueólogo lo miro lo miro también con curiosidad me parece una persona interesante que puede ser que esconda algo detrás de esa fachada me parece una persona interesante también os miro a los dos con perspicacia parece que soy una persona muy observadora vale apúntate que el Winchester vale es un un poco menos que una escopeta de dos cañones de calibre de calibre 12 vale y que hace cuatro dados de seis a bocajarro y un dado de seis por el por el más allá de diez metros de distancia vale de daño ¿fuman ustedes? yo os ofrezco un cigarrillo de un paquete verde de Lucky Strike pues yo lo cojo y me lo guardo en la solapa dijo mejor para luego cuando tenga un poco de frío pero gracias ¿y usted? yo no fumo la persona sana bueno en esa época no se sabía que el tabaco hacía daño yo saco un cigarro y me lo enciendo ahí en medio sí por aquella época se fumaba prácticamente en todas partes vale pues veis que los hombres empiezan a salir fuera veis que cogen algunas de las viejas camionetas de los años 20 estas destartaladas camionetas abiertas por detrás y algunos hombres se montan detrás de una camioneta empiezan a arrancar los motores con lo cual si no estáis atentos os vais a quedar en tierra hay como cinco o seis camionetas de ese tipo y los hombres están subiendo allí con sus sacos su su equipo para ir al bosque esperen esperen hay una camioneta que ya está arrancada hay un hombre que cuando dice eso dice yo espera vienen más no les importa que subamos no por supuesto que no te ofrece una mano para que un salto a la parte trasera de la camioneta yo no le cojo la mano y subo yo sí que le cojo la mano pega un tirón te ayuda a subir dice mi nombre es Jack Jack Sullivan bienvenido chicos vamos a encontrar a esos bastardos que se llevaron a la joven y la traeremos sana y salva ¿verdad? por supuesto por supuesto señor Jack no lo dude este es mi hijo Elliot es su primera cacería y veis que con él va un niño imberbe de quince años ¿no es un poco joven para ponerlo en peligro? es el momento de que empiece a espabilarse esto hará que le crezca que le crezca barba y bello en el pecho ¿verdad? sí padre sí un hombre debe aprender a defender lo que es suyo y puede ser una buena oportunidad claro que sí coges un puro le quita el pico se lo pone en la boca y con una cerilla hacenla en la barba es un tipo duro y nada yo ya estamos todos vámonos pega un golpe en el lateral y la camioneta arranca y empezáis a salir hacia el bosque nada media hora más o menos porque está a las afueras del pueblo tampoco a las afueras de la ciudad tampoco hay mucho trayecto las camionetas empiezan a remolinarse alrededor de un claro en la carretera una salida que es un apeadero para camioneros de hecho veis que hay un par de merenderos y hay un contenedor para tirar basura típico apeadero de carretera donde los camioneros que hacen trayectos muy largos a veces paran para almorzar y tal sobre todo aquellos camioneros que cruzan el país de punta a punta y en ese mismo en ese mismo apeadero paran todas las camionetas forman un círculo veis que el series ya está dando órdenes y algunos grupos se están empezando a adentrar en el bosque cuando bajamos de la furgoneta porque supongo que el rifle lo había captado yo en su momento le hablo con Fernando o quizá antes de llegar y le intento decir pues toma y evidentemente ya le enseño otra así que tenía evidentemente que era la mía en la mochila le digo Fernando llévala anímate pierde ese miedo que tienes a las armas bueno la verdad es que no me gustan demasiado pero bueno si ya tienes otra la llevaré pero si os hace falta pedírmela pero recuerda lo que te dijo lo que dijo el señorito que es muy fácil escoger abres apuntas y disparas o sea que malo será procurad no poneros delante no creo que tenga muy buena puntería y nos acercar o al menos voy encabezándome hacia donde están dando las órdenes y todo esto supongo que también vamos todos veis al cherry con un mapa veis el cherry levanta la cabeza veis que se acerca vosotros y dice ah sois el último grupo así que para vosotros la parte sur del bosque además es la que está más cerca de la laguna miro en el mapa que nos habían dado para orientarme y si ve una laguna en el mapa o algo y la zona en la que estamos para que me la señale el sheriff si a ver más o menos veis el mapa vale y efectivamente hay una laguna vale si lo veis pues más o menos dicen que os acercáis a la zona cercana a la laguna perfecto señor señor Jenkins eh sheriff una pregunta si que tenemos que hacer si encontramos a la joven te vemos como llamamos la atención del resto de grupos o que hacemos no se metan en un combate abierto con los con los secuestradores si no es estrictamente necesario si pueden rescatarla háganlo si ven que es demasiado peligroso intenten localizarnos me temo de que coge una caja que tenía allí la abre dice me temo que la última se la han llevado ya si no les daría una vengada algún punto de reunión si en principio aquí pero si se pierden dentro del bosque hay un claro está cerca de la prospección minera algunos hombres se reunirán allí si se pierden en el bosque es bastante frondoso así que es fácil perderse tengan cuidado alguna señal de ayuda con fuego en caso de como no tenemos bengalas ya que ustedes no tienen bengalas y es el único grupo que no tiene bengala los indios enseñaron a nos enseñaron otra forma de hacer señales enciendan un pequeño fuego dos batidas de humo significará que todo va bien tres batidas de humo más seguida de otras dos batidas de humo indicará que están ustedes en peligro iremos a buscarles y no sería más fácil quizá tres tiros al aire seguidos alertarían ustedes a los secuestradores y además podría ser confuso imagina que estamos en medio de un tiroteo y alguien dispara tres veces o no sé bueno probemos con el fuego y el humo que puede pasar en un bosque con el fuego y de noche después la seguridad a ver este tío ha llegado a sheriff de pueblo tampoco le pidamos a tío que sea ahora yo que vivo ahí se supone que puede ser que conozca pues alguna de las personas del pueblo más relevante sobre todo al sheriff y tal ¿qué opinión podría tener yo de él? ¿o tiene mi opinión aunque no lo conozca? del sheriff a ver lo que te estoy contando que el tío llegó a sheriff sí pero que tampoco es que tenga unas luces ¿sabes? es un tío honrado y es un tío trabajador pero no es tampoco un hombre del que tú te fíes mucho por su inteligencia ¿vale? y su astucia bueno pues dicho esto os giráis y tenéis ante vosotros el bosque bosque bastante frondoso pues yo he hecho una mirada a Connor y digo bueno menos mal que parece que tú vas a estar al cargo porque si tuviéramos que depender de las autoridades del pueblo eso lo digo cuando ya no estamos con el sheriff ¿vale? no te sientas presionado no no se preocupe no me siento presionado de todas formas esto yo creo que es más suerte que habilidad al final somos muchos grupos y será el que se tope con la zona en la que tengan secuestrado a la chica de todas formas vayan atentos por si dan algún detalle algún rastro algo que sea fuera de lo común creo que deberíamos empezar encaminarnos hacia la zona del lago fin y al cabo es la zona que nos han asignado saco el mapa detecto donde estamos y pongo la zona del lago del mapa hacia donde está el lago vale muy bien y empezaste a caminar vale pues lo primero que vamos a hacer ya que empezáis a caminar es hacer una tirada de orientarse el que lleve el mapa o el que esté orientando al resto del grupo claro hombre el mapa lo tengo yo pero yo sigo aquí y llevo el mapa pero me voy a intentar orientar por mí mismo igualmente no me acabo de fiar mucho no los conozco pues nada vale pues entonces tiran tiréis orientarse vale pues ahí vamos uff yo no ahí ha ido mal la cosa uy espérate cuidado se puede tirar directamente el porcentual si coges el dado que está al lado de 12 no sé si ves los dados de arriba pues justo el que tiene dos daditos oh pifia madre mía madre mía como estamos el que lleva el vaya lo que has hecho y has dicho y has dicho ahí está el lago pero yo creo que si hacemos un rodeo en dirección contraria llegamos antes atajamos 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 vamos a tirar por aquí que atajamos seguro y cuando lleváis como dos horas dos horas y media andando es que no veis nada parecido a un lago nada que se parezca llegáis a un punto en el que el bosque se ha vuelto excesivamente frondoso a vuestro alrededor solo escucháis los ruidos de la naturaleza y y os encontráis un poco confundidos con el entorno no no veis nada que os suene no habéis encontrado ese claro del bosque que os dijeron tampoco habéis encontrado la supuesta cabaña de Turner que sabéis que Turner es alguien que vive por aquí cerca y que tiene su cabaña cerca del lago es imposible que si hubiéis ido camino dirección dirección lago no hubiese estorpezado todavía con la cabaña del viejo Turner y lleváis más de dos horas andando y no habéis dado con la cabaña con lo cual empezáis a intuir que tal vez os hayáis perdido Robert ¿estás seguro de que este es el camino? estoy yo mantengo la compostura yo estoy tranquilo bien seguro creo que el mapa que nos han dado no está actualizado eso es lo único casi entonces tengo ese sentimiento de que quizá pero yo estoy convencido de que íbamos por un buen sitio es extraño que no esté actualizado al fin y al cabo es un bosque y el lago no creo que se haya movido de sitio en los últimos mil años bueno yo he leído en los libros que hay ciudades que han sido tapadas por lagos y lagos que han sido desaparecidos y encima montaron ciudades o sea que puede ocurrir tampoco es tan extraño no sé yo me seco el sudor de la frente porque debe ser ya mediodía por lo menos y miro hacia las copas de los árboles y digo debemos reconocerlo que nos hemos perdido o sea no estamos en nuestro ambiente es normal echemos otro vistazo al mapa a ver si conseguimos ver algo que que nos llame la atención entre lo que nos rodea lo suelto de manera inmediata Fernando toma en plan reconoce lo que hay y abro la mochila y no sé si tendría algún bollito o algo sí claro te había cogido unos cuantos por la mañana con lo cual si empiezas a picar algo y hacerme una tirada de escuchar vale no yo sí un 5 bien 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 vale tenemos un 5 un 55% que no sé si es éxito o no y un 73 vamos Connor yo en escuchar tengo un 30 nada vale recordar cliquear las habilidades que saquéis porque al final de la sesión las podemos mejorar vale eh Connor tú si lo has escuchado es evidente los demás están concentrados mirando bueno Robert está concentrado en su estómago Fernando en intentar volver a colocaros sobre la marcha hacia el lago y y tú estás mirando el entorno intentando comprender por qué os habéis perdido cuando de repente escuchas una rama partirse a cierta distancia de donde os encontráis dirección este vale yo me estoy fumando un cigarro porque estaba ahí pues en el en el break este que hemos hecho en el descanso este que hemos hecho para intentar ubicarnos en el bosque y ¿han escuchado eso? ¿qué nada hay? y sacó sacó mi arma sacas tu arma y buscas tira descubrir espera que tiro uy un 71 no sé si ¿sí? tengo 75 vale pues vas a ver a cierta distancia en el este a dos figuras dos figuras dos hombres que llevan sendos rifles bueno un hombre y otro hombre un poco más bajito bastante más bajito que el anterior la pareja ¿quién anda ahí? la pareja la pareja está formada por un adulto y un niño ahora que los ve que se acercan es un adulto y un niño llevan rifles y mochilas ¿lo reconozco como John y su hijo? no o Jack ¿no? no no ¿ustedes? tal vez sea ese tal Turner ¿no? no sé pero Turner era un hombre mayor creo no sé si tiene hijo bueno estamos con prudencia no sabemos quiénes son y ves que me coloco detrás de ti pues yo me acercaría y ¿están buscando a la chica? ¿forman parte de la batida? pues tú ves a un hombre y una mujer desde el orejo o sea un hombre y un niño desde el orejo ¿vale? y ellos dicen ¡eh! ¡eh! ¡hola! tranquilos no disparen ¿qué sucede? ¿son ustedes cazadores también? eh... no, no verá estamos estamos haciendo la batida no, no era para decirle que estaba en un trabajo de investigación por el monte no sé si yo ya le he dicho esto si tú le quieres decir lo otro por encima no, por eso lo quiero decir dan un par de pasos y dice nos hemos debido de perder disculpen no empiezan a acercarse tranquilo no solo somos cazadores mi nombre es Alistair Lawson este es mi hijo George siguen caminando hacia vosotros encantado señor Dawson ¿es usted de no recuerdo el nombre del pueblo ya sabe Bennington Bennington no, no ¿es usted de Bennington? no, no somos de Boston venimos con unos amigos un grupo bastante numeroso eh... somos una sociedad en Boston nos dedicamos a hacer viajes a la naturaleza y esta parte del país nos gusta mucho yo estaba haciendo un simplemente una batida de casa con mi hijo George ¿verdad? George sí, padre y bueno mis compañeros deben de estar por ahí nos hemos separado de ellos somos un grupo numeroso seis personas aproximadamente eh... ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿están cazando también? no, ya le he dicho vale, cuando veo que va a hablar Robert sí eh... pues eh... además estoy complementando mi investigación no sé si han oído hablar alguna vez de los antiguos indianos ¿eh? no, no, no somos de ciudad de hecho es la primera vez que venimos a este bosque por ahí deben de estar Brian y Arthur mi amigo y su hijo estamos aquí los cuatro cazando para el resto del grupo nuestro campamento no está muy lejos de aquí ¿saben cómo se llega al lago? ¿al lago? George tienes el mapa ahí sí, padre coge la mochila la abre desplega el mapa y dice madre mía se han desviado ustedes muchísimo pero mucho llovieron mal a Robert el lago si giran ustedes totalmente porque van totalmente en dirección contraria al lago y caminan hasta mañana por la mañana puede que lleguen al lago ya sabía yo que estaba desactualizado el mapa lo sabía eso parece no sé pero Connor no sé esto lo digo un poco con la voz baja solo para que me escuche Connor no sé a qué distancia estamos de ese hombre y ese hijo pero quizás no sería prudente revelar el motivo por el que estamos aquí a esta gente ¿y eso por qué? porque son cazadores quizás hayan visto algo no entiendo por qué esa desconfianza intenta no darle muchos detalles antes de bueno saquemos la información pero no antes de darle los detalles nuestros no se preocupe no diré no diré por qué estamos aquí simplemente le voy a preguntar si han visto a una joven acompañada de unos hombres y que quizás fuera dormida disculpen mira verá si tenemos una amiga que iba con unos amigos también probablemente iba dormida es bueno tiene un problema de narcolepsia y a veces a veces se duerme y ¿han visto ustedes a unos hombres llevando a una mujer por aquí que pareciera estar durmiendo? ya sé que es una situación extraña por eso seguramente lo recuerden si lo han visto no recuerdo nada de eso George tú recuerdas algo y dices no padre solo los sonidos de los camiones sí sí es verdad lo único que hemos escuchado cerca de nuestro campamento son unos ruidos de camiones bastante grandes que transitan hacia el norte ¿camiones? dice sí camiones pueden ser de las minas quizás ah hay un complejo minero aquí ves que coge el mapa y dice eso explicaría este punto de aquí que nos indicó el guía cuando compramos el mapa sí sí pues puede ser puede ser el caso es que nuestro campamento está cerca y hemos escuchado los camiones tiran hacia el norte pero no sabíamos por qué ahora que lo dice usted puede ser que sea por la mina sí bueno exactamente donde dice usted que está el su campamento así podríamos asegurarnos de que es eso y no es otra cosa claro les acerco el mapa tiene un mapa ahí coge el tío saca una pluma dice sí nuestro mapa estaría y hace una aquí aquí más o menos pues sí creo que sí creo que usted ¿qué piensa Fernando? y le paso el mapa pues he hecho un vistazo y me quedo perplejo la verdad que tampoco tengo muy claro ¿dónde estamos? no, no pero para para señalar el suyo ¿no? lo que yo le pregunto es si si esta zona de aquí te señalo una zona que es donde creo que están las minas si esto son las minas las minas del señor Storm pues entiendo que sí ¿no? sí a ver son las únicas prospecciones mineras que hay por aquí son las minas de Storm tú notas Connor que cuando hablas de las minas y tal como que el sembrante de Fernando se ensombrece un poco y parece que no le no le agrada mucho que hablen sobre ese tema no sabes por qué pero te mira y dice sí efectivamente eso deben de ser las minas dicen que hasta mañana no llegaremos uff pues vamos a ir muy retrasados ¿qué opinas Robert? yo creo que el camino es fácil al menos en el mapa no se ve complicación por cierto y pregunto a los que están digamos a estos dos ¿qué tal os ha ido la caza? bueno coge mueve el cinturón ves que tiene dos liebres bueno no ha ido mal podría haber ido mejor si hubiéramos encontrado un ejemplar de ciervo pero tampoco queremos piezas grandes luego es más difícil cocinarlas en el campamento y el resto del grupo que nos acompaña son distintos les gusta venir a las excursiones al campo pero no para cazar sino más bien para dibujar yo una vez mi ma vi una pieza así de grande así de grande uff pero claro estaba con otro compañero y nunca hemos podido siempre estamos en la discusión de si fue él o si fue yo y empiezo ahí a hablar una historia rarísima a estos dos bien nosotros debemos de ponernos en marcha he de encontrar a mi amigo Arthur y a su hijo Brian son fáciles de reconocer tiene mi amigo tiene un enorme sombrero tejano que trajo consigo para protegerse del sol y su hijo es un poquito más bajo que el mío dijeron que no se alejarían demasiado si los encuentran ustedes podrían decirle que les estamos buscando y que se acerquen al campamento ya llega la hora de la comida y supongo que el resto del grupo estará preocupado por supuesto pero permítame una última pregunta me ha extrañado un poco dice usted que el resto de compañeros suyos se dedican a dibujar sí sí somos una sociedad para la preservación de la naturaleza de nuestro país entonces hay parte del grupo que se dedica a anotar las especies que encontramos de animales para luego poder apoyar leyes que protejan nuestros bosques entiendo entiendo sí eso es importante claro y supongo que por eso los cazan bueno es para mantener digamos la población usted debería de saber lo mejor que nadie si estos animalictos tan peculiares llamados conejos crecen en su población de manera descontrolada sin que haya un depredador que los controle harían muchísimo daño tanto en los cultivos locales como en el propio bosque sí claro por supuesto y de los depredadores ya nos hemos encargado los humanos en matarlos hace años que no se ve un lobo en la zona pero tengan cuidado tengo entendido que si hay algún que otro oso por aquí si se encuentran con alguno de ellos no entamblen un enfrentamiento directo intenten hacer ruido el mayor que puedan para asustar al animal en esta época de la primavera el animal está recién despertado de la hibernación junio y son peligrosos se acerca el verano de hecho es 20 de junio va a empezar el verano dentro de muy poco y empezarán a comer muchísimo para la época de cría así que les recomiendo que tengan cuidado bien amigos nosotros nos marchamos ¿verdad George? sí padre el hombre dice bien nos vemos el hijo os echa una pequeña miradita podéis hacer sobre él una pequeña tiradita de psicología antes de que se vaya pues yo la voy a hacer además creo que tengo psicología yo también 24 igual sí en psicología tengo 50 pues sí 13 habéis dejado las tiradas buenas para psicología ¿no? parece ¿no? yo tengo 10 en psicología así que no la paso vale con 13 vale lástima porque la tirada es la buena yo tengo 70 oh Robert buena tirada vale Connor Robert notáis que el niño lo notáis más temeroso ¿no? lo notáis un tanto temeroso incluso estando junto al padre que el padre le da cierta confianza al niño lo notáis ciertamente temeroso vale yo ahora mismo no haría nada porque el niño vale el niño se gira y empieza a caminar con el padre hacia el norte pero si habéis notado en su mirada como que el niño está bastante asustado por algo que le ha podido pasar o bien con el padre o bien en su estancia aquí en el bosque o el caso es que estaba un tanto atemorizado y se empieza a alejar y yo cuando se han alejado lo suficiente que no nos van a oír lo que haría sería girarme ¿han visto ustedes a ese niño? ¿que ha asustado por algo? no sé ¿será que a lo mejor ha visto realmente uno de estos osos que suele andar por aquí o que tal? no sé o a lo mejor es su primera cacería ¿quién sabe? miren ustedes me han hecho dudar yo al principio iba a hablar con ellos pensaba que eran cazadores normales pero después de lo que ustedes me han dicho y viendo ese niño no sé hay algo raro y esa gente que dibuja sí puede ser que sean naturistas y no creo que naturistas es otra cosa creo que son los que van en pelotas naturistas pero bueno sí quizás sean naturalistas eso sí pero no lo sé ¿qué les parece si bueno estamos muy lejos ya del lago no vamos a llegar hasta mañana igual podríamos intentar echar un vistazo a ese campamento me parece buena idea o seguirlo sí sí seguramente además ya habrán hecho parte del trabajo que necesitamos hacer para mantener la hogar y todas estas cosas o sea que así matamos varias libres de un tiro pero yo me refería a que no nos vean espiarles no sé si me entienden echar un vistazo pero podemos ir detrás de ellos a una distancia providencial vale bien pues si vais a una distancia providencial y teniendo en cuenta lo espeso que es el bosque para no perderos definitivamente de ellos vais a hacer una tirada de seguir rastro vale este lo tengo alta también creo tengo un 70 voy a tirar 42 56 64 vale nada vale si no fuera por Connor hace tiempo que lo hubierais perdido de vista al grupo pero no lo no los perdéis de vista más o menos estáis a cierta distancia de ellos lo que pasa es que la noche se os echa cuando lleváis caminando unas tres horas y pico la noche empieza a hacerse encima vuestra y veis a lo lejos como estos hombres adentran en 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 un terraplén bajan por él y si os acercáis al terraplén veis un campamento no está excesivamente lejos y veis que hay un fuego encendido joder estoy hecho polvo me duelen los pies un montón nos acercamos o nos quedamos aquí tú que opinas Robert uff la verdad es que empecé a digamos a titubear porque no sé no sé tomar decisiones así me supera me es como una super responsabilidad encima que no que no tal que no puedo que no puedo entonces no sé yo quizás intento girarme hacia Connor bueno yo creo que lo más prudente sería intentar primero observar a ver qué sucede en ese campamento y luego bueno parece que está cayendo la noche estaba cayendo la noche ¿no has dicho? sí ya es de noche de hecho si vemos que no hay nada raro quizá les podríamos pedir si nos podemos quedar ahí a dormir con ellos pero antes pero antes me gustaría ver un poco lo que se cuece en ese campamento no sé no me da buena espina y ustedes me han me han inculcado sospechas sobre esa gente bueno al fin y al cabo el que debería tener las sospechas es usted que trabaja para el FBI ¿no? pero bueno nosotros somos bueno yo soy un simple ciudadano pero creo que es prudente echar un vistazo a ver cómo actúan y luego podríamos acercarnos diciendo que nos hemos perdido y que hemos venido aquí simplemente porque nos habían hablado de este campamento sí, sí eso es lo que yo tenía en mente o que nos habíamos perdido otra vez sería bastante creíble vale de hecho creo que podría haber pasado otra vez si no hubiésemos contado con Connor vale perfecto pues empezáis a observar desde arriba tampoco estáis a una distancia bastante bastante grande y empieza a generarse a vuestro alrededor una neblina nocturna primero en el lecho del bosque y luego un poco más intensa que cuando lleváis no lleváis ni 10 minutos la neblina casi os quita la visibilidad del campamento vale pero el movimiento que vemos en el campamento es una cosa normal gente haciendo fuego gente haciendo fuego veis de hecho veíais antes de que la niebla os tapara el campamento veíais que había un hombre sentado en un tocón de madera y tenía un caballete con un cuadro que estaba pintando vale y y ahora la niebla se ha hecho a vuestro alrededor esta niebla es normal que frío que hace aquí esto bueno ahí veo un fuego bastante apetecible y a lo mejor no sé deberíamos acercarnos ¿has visto algo Connor? yo si que eres me encabezo y como bueno ya sabes que si hay alguien tonto que me señalen a mi que total no me importa entonces yo la excusa nos llevó hasta aquí y no creo que así les parezca mal ¿qué decís? me parece bien no he visto nada sospechoso en ese campamento y es verdad que hace un frío que pela no me vendría mal comer un poco de eso que están guisando ahí y acercarme al fuego vaya Robert iremos dentro del suyo vamos vamos vale voy ahí pues empezáis a empezáis a caminar hacia el campamento vale mientras nos acercamos digo en voz baja para que escuchen mis dos compañeros uff a este ritmo van a tener que montar una batida para encontrarnos a nosotros vale eh voy con Connor Connor caminabas entre la niebla en dirección en la oscuridad hacia ese campamento hojas amarillas caían lentamente desde el denso entramado de ramas que hay sobre ti la luz de la luna penetraba poco a poco en la oscuridad ante ti ya no están bueno a tu lado ya no están tus compañeros y ante ti hay una cabaña desvencijada las puertas de la misma se abren muy lentamente y de ella parecen emerger unas pequeñas figuras caminan lentamente y con algún objetivo quieres darte la vuelta y correr pero no puedes apartar la mirada de ellas tus músculos se agarrotan cuando tu cerebro ordena que se mueva pero estás indefenso las figuras llevan unas ropas extrañas a medida que se acercan escuchas a la primera de ella que tiene voz de hombre ven con nosotros únete a nosotros en su servicio abraza tu nuevo destino y regocíjate en su gloria eterna su rostro carente de vida párido e impertérrito una mancha de podredumbre de color verde oscuro que se extiende desde la cuenca de los ojos vacío y que sonríe mientras su piel se agrieta realiza una tirada de cordura empezamos pues ahí vamos una pifia pifia pues pierdes 6 puntos de cordura cuando hay pifia es que ni se tira se coge el valor máximo de la pérdida que puedes tener 6 de cordura la cordura se ha empezado como un titán tú pues a 29 estoy de cordura madre mía tío hostia que ese abrazo te ha pegado vale voy con el siguiente que en este caso es perfecto en este caso es vale perfecto es Fernando muy bien vale Fernando tú caminabas entre la niebla pero notas te notas cansado cada vez más cansado necesitas dormir te recuestas sobre el tronco de un árbol pero aunque intentas cerrar los ojos no consigues encontrar el más mínimo descanso no paras de dar vueltas durante toda la noche mientras sufres un bombardeo de imágenes que casi no eres capaz de recordar cuando despiertas empiezas a pensar en ello despiertas prácticamente a los 5 minutos de quedarte dormido puede que esto se deba a la caminata que has tenido con tus compañeros durante el día pero todo lo que recuerdas son unos árboles tenebrosos que te rodean con hojas enfermizas y amarillentas que caen al suelo en ti hay un terrible presentimiento algo está ahí fuera vigilándote esperando estás agotado como si no hubieras dormido en absoluto nada y a partir de ahora y hasta que vuelvas a dormir en todas tus tiradas de constitución tirarás con desventaja y la última ensoñación para nuestro amigo Robert vale perfecto la niebla te ha dejado solo has perdido a tus compañeros y el bosque se extiende tanto alrededor estás en un sendero que serpentea entre árboles cubiertos de hojas amarillas recién caídas que han empezado a secarse y marchitarse como si estuvieran enfermas caminas lentamente por dicho sendero en silencio eres el único que ha quedado tus compañeros no están y eres lo único que se mueve aquí pues no hay viento no hay sonido todo está muerto sientes que algo te llama desde el sendero frente a ti fuera de tu vista por fin alguien te responde así que te giras y avanzas más adelante en busca de esa persona llegas a un claro y en él ves una luz amarillenta que refleja algo podría ser agua podría ser que por fin has encontrado el lago y no confiaron en ti sin embargo se rompe una rama detrás de ti te giras rápidamente para ver si es uno de tus compañeros que por fin ha dado contigo cuando sientes un dolor profuso de algo que se clava en el pecho te despiertas entre jadeos y barbuceos realizándome una tirada de pérdida de cordura ¿mal? ¿bien? ¿cómo ha ido? Tenía 60 antes vale vas a perder es una de las ensañaciones suave la de Connor es una de las más heavy y por suerte para vosotros la más heavy de todas no ha salido pierdes un punto nada más ok la más heavy podría haber sido para nuestro compañero que no está esta noche de momento con nosotros y no creo que sea ya que es chavo los tres despertáis es de día estáis desorientados no sabéis qué ha pasado por qué os quedasteis dormidos y vais andando hacia ese campamento y sin embargo estáis tirados en el suelo evidentemente habéis dormido al raso en la humedad del bosque sin ni siquiera sacar la tienda de campaña sin ni siquiera meteros en los sacos de dormir con lo cual tened en cuenta de que notaréis la garganta tomada notaréis pequeños dolores en los codos y en todas las articulaciones de la propia humedad quizás estéis un poco sucios y estáis inquietos en particular el que más inquieto está es Connor si yo de hecho desde luego cuando me levanto noto esa garganta seca intento dar un trago no sé si darle un trago a una petaca de whisky que ya no porque es la ley seca le intento dar un trago a una cantimplora y se me cae el agua porque me está temblando la mano y cuando os veo que os despertáis maldita sea donde donde estaban ustedes los perdí de vista anoche no pueden dejar un compañero solo pero que dice Connor si fueron ustedes los que me dejaron solo en medio del bosque mire como estoy me cruje toda la espalda y me ves que ahora la cojera que era leve es una cojera bastante ostensible y miro de reojo y digo esa niebla nos envolvió y les perdí de vista y tampoco oí sus voces ni nada y de repente ese sueño veis como me toco la cabeza como si me doliera tengo un presentimiento familiar es una situación que no es la primera vez que me ocurre la verdad o sea me incomoda pero está ahí muchas veces y por eso a veces prefiero tener siempre una cara ya sabéis así con una sonrisa y tal pero me me tumba me tumba esto yo no sé qué es lo que habéis experimentado vosotros pero es como una cuestión somnolienta quedas cao perdido y luego un malestar yo no sé lo que habéis notado vosotros pero me notaba perdido que erais vosotros no bueno una cosa rarísima vosotros realmente que experimentasteis yo no he experimentado una mierda Robert lo único que vi es una cabaña la tuvieron que ver ustedes también estaba aquí un poco más atrás y salió un tipo de dentro con Fernando coge de los hombros a Connor e intenta acarmarlo tranquilo Connor relájese cuéntelo despacio si no no vamos a entender nada como quiere que me calme no sé si lo vieron ustedes también usted no puede perder la calma usted es del FBI se supone que son personas entrenadas para todas estas cosas sí madrigo mantenga la calma pero aquello aquello era horrible y nos llamaba nos decía que nos uniéramos no lo sé no lo sé agente Connor le llamo por primera vez agente Connor para llamarle la atención y a ver si es capaz de recordar su digamos el rol papel importante que tiene como dice Fernando si usted pierde la cordura en este momento intento yo tomar un papel así que no me pega para nada si usted de verdad no no se pone en sus cabales estamos todos perdidos así que cálmese vale no pasa nada estamos en el medio del bosque confiamos en usted Connor tranquilices la niebla esto es tome tome un poco de agua relájese que en unos pocos bizcochos también 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 tengo por aquí algo que cogí un poco de azúcar le vendrá bien yo creo que sí ha sido una noche larga para todos todos hemos experimentado algo extraño no cabe duda aún no sabemos muy bien qué es pero y no ponemos en eso acaba de amanecer y pensemos en nuestras opciones qué es lo que tenemos que hacer Connor usted es experto en estas cosas no se preocupen te cojo la cantimplora eso sí te rechazo el bollo de azúcar y le pego le pego un trago a la cantimplora que bueno me sigue temblando la mano y se me cae la mitad por la comisura de los labios y la camisa del traje que ya estaba sucia de la tierra te devuelvo la cantimplora y se haga un cigarro está bien está bien tienen razón no pensemos en lo que sucedió anoche no quiero pensar en eso debemos debemos encontrar a esa chica y salir de este bosque cuanto antes y me enciendo el cigarro ¿dónde está el campamento? intento verlo con la vista a ver si lo veo de hecho ni siquiera estáis en la loma donde empezasteis que empezasteis a bajar ayer os habéis debido de distraer o perder a lo mejor a andar en la niebla podéis tirar descubrir o seguir sí descubrir vamos a empezar con descubrir a ver si nos podemos identificar en el mapa aunque no sea muy bien eso sería orientarse eso sería orientarse es que ahora mismo a vuestro alrededor lo único que veis son árboles o sea podéis tirar por orientarse o por descubrir yo voy a tirar por descubrir yo voy a tirar por descubrir también que la tengo bastante buena muy bien vale veo las tiradas ya yo tengo en descubrir un 85 y he sacado si lo has sacado un 31 sí vale yo lo he sacado por uno también pero mejor el que lo que a él vale yo no he sacado nada recordad recordad checar las habilidades que saquéis que luego las podemos subir vale y bueno pues pues nada empiezas a buscar algo que te oriente de dónde estáis de cómo habéis llegado aquí de dónde narices os habéis metido cuando lo que vas a encontrar es un rastro de sangre hay manchas de sangre en la tierra a lo largo de de un camino artificial pero que no es muy transitado se ve que la naturaleza se ha tomado su su tiempo y que y que ha ido cubriendo poco a poco ese camino y el pero el follaje del lugar ha sido perturbado hay tallos y ramas rotas parece que una persona herida ha pasado corriendo por aquí recientemente aquí ha pasado alguien alguien ha pasado corriendo y al parecer estaba herido y no es no tiene pinta de ser de un animal parece de una persona acérquense sin un vistazo a ver señala el suelo supongo que tal vez a lo mejor un poco de maleza puede ser que esté llena de gotas de sangre sí he hecho un señalo yo me acerco y cojo una de esas hojas y me froto típico estas películas si frotan la sangre no sé sangre de orco bueno en este caso no me la metería en la boca pero lo lo miraría sí parece sangre y bueno no sé si está fresca o no es fresca no fresca o fresca no es parece sangre quizá hayan pasado unas horas esto parece estar seco bien a ver estamos en el medio del bosque podría ser cualquier animal no saquemos conclusiones no estoy seguro de que es de una persona Robert esto no es de un animal malditos 500 dólares bueno piensen que puede ser un buen rastro quizá sea de esa chica esperemos que no bueno sí esperemos que no pero si lo fuera lo mejor será que sigamos este rastro intentemos no dijeron los policías que habían herido alguno de los de los secuestradores tal vez sea de ellos sí esa idea me gusta más sí es una perspectiva mejor sí en cualquier caso quizá deberíamos seguir este rastro no sé yo lo más lo único que tenemos al fin y al cabo se ven huellas en el suelo pisadas sí y en qué bueno en qué dirección están los los zapatos o sea qué dirección indica si coges la la brújula e intentas orientarte un poco pues puedes hacer una tirada de seguir rastro y de o de orientarte y puedes seguir las huellas perfectamente pero van hacia el noro noroeste noroeste o nordeste mejor dicho y hacia el nordeste en el mapa que bueno la prospección minera la prospección minera pero antes de ella estar claro este famoso que os dijeron pues digo a mis compañeros parece que van hacia la prospección minera pero no sé nos hemos acercado tanto no parecía no tengo ni idea maldita sea me encuentro muy bien guío usted por favor casar parece que es el que está más más entero de los tres como quiera pues me pongo delante y comienzo a seguir ese rastro de huellas y de sangre despacio notáis que notáis que la cojera se me nota bastante y que voy un poco perjudicado o sea voy no debo de ser una persona hecha para las caminatas y cosas así vale caminais puedo yo voy detrás si vamos si el camino es estrecho y tal intento ir detrás o sea para que vaya con oro en el medio no va a ser que se que se pierda ahora mismo no es lo último que quiero en este momento porque lo veo muy nervioso vale avanzáis un kilómetro entre entre la maleza siguiendo el rastro de sangre que habéis encontrado y más o menos a eso a un kilómetro y pico de donde estabais lo que encontráis en el suelo es un cuchillo de caza tirado en el suelo es viejo está oxidado y cubierto de sangre seca y pegajosa algo más adelante de él yace un cuerpo tumbado sobre la hierba me detengo sopetón prácticamente supongo que Connor se chocará con mi espalda hay un cuerpo mira un cuchillo en el suelo a ver dejé todos los dioses no se preocupen no se preocupen manténgase manténgase alejados bueno si queréis si queréis acercaros vosotros yo me voy a acercar al cuerpo vale yo me junto a Robert y le digo tienes uno de esos de esos pastelillos si por supuesto le paso la mochila entera vale tampoco hace falta tanto tranquilo solo con uno no te preocupes yo voy detrás de Connor no vaya a ser que entonces te dejo la mochila y me voy detrás de Connor a ver lo que ocurre yo la abro saco uno de esos bollos lo engullo como si no hubiera un mañana y cierro la mochila y cargo con ella cogeando detrás de Robert y de Connor vale Connor tú eres un hombre del FBI ya has visto más de un cadáver en tu vida no te voy a hacer tirar cordura a ti a ti porque ya has visto mucho en tu vida si tus compañeros te acercan a ver el cuerpo tendrán que tirar cordura pero en tu caso no porque en el policía ya has visto un montón de asesinatos en tu vida es un poco absurdo hacerle tirar a un oficial de policía un investigador cordura por ver un cadáver vamos vale pero si encuentras un cadáver tirado en el suelo vale yo si me acerco con él no quiero pero no lo puedo evitar sé que tal entonces yo voy detrás con lo cual tú si tiras cordura si ves el cuerpo perfecto Fernando se queda detrás no quiere acercarse a ese cuerpo por lo que pudiera descubrir en 0-4 no pierdes nada y menos con esa tirada o sea tú ves el cuerpo y dices tú otro cadáver más él igual ha visto cuerpos momificados claro ha visto cuerpos momificados y cosas de esas entonces pues tampoco bueno está más fresco que los que yo solo ve pero tiene muy mala cara porque la arqueología están relacionados vale yo voy a mirar el cuerpo yo creo que no tengo mucha de medicina pero voy a mirar el cuerpo a ver supongo que ha muerto apuñalado pero por si acaso puedes tirar por medicina por primeros auxilios vale primeros auxilios ah bueno tengo 30 medicina no tengo nada medicina no tengo nada y en primeros auxilios tengo 30 voy a tirar a ver ¿cómo está? que pase delante muy bien apunta el check de primeros auxilios auxilios vale y te cuento el cuerpo de este hombre no tiene ninguna identificación sin embargo el peto que lleva está salpicado de pintura vale tiene una herida de cuchillo en el costado que intentó vendar de mala manera ha estado perdiendo sangre durante bastantes horas hasta que acabó aquí desplomándose la causa de la muerte más más plausible es que la herida de de la cuchillada que tenía es la que ha acabado con la vida de este pobre hombre está muerto parece que murió apuñalado intentó curarse hizo un vendaje un poco chapucero y imagino que la pérdida de sangre hizo que se acabara desplomando aquí parece un poco raro que tenga peto manchado de pintura no lo acabo de entender al principio pensaba que era sangre pero ¿de qué color es la pintura? distintos colores verde rojo amarillo no sé acérquese Robert sí, sí ahí voy y si tenía digamos el arma en la mano o estaba más o menos así con ella y tal pues intento tocar con el cuerpo porque no estoy así muy seguro de que esté muerto en plan sí parece que está muerto y ahora una pregunta yo por conocimiento de arqueología podría saber el estado del cuerpo o cosas así o alguna pista algo así adicional eso sería más con medicina forense claro pues por medicina entonces nada si fuera por arqueología a lo mejor tenía un chapucero pero la arqueología si fuese a ver si en lugar de tener dos horas muerto tuviese dos mil años muertos y fuese una momia pues te diría pues mira tiraré lo mismo pero no aquí más bien la medicina forense es la que tiene que intervenir pues bueno conor y robert están mirando el cuerpo fernando está mirando los alrededores porque no está muy confiado de que quien haya hecho eso esté todavía cerca o sea nervioso echa miradas a derecha izquierda adelante y atrás no para de mirar por todos lados si alguien se acerca o escucha algún ruido o lo que sea tú ves que el rastro que que ha podido traer a este a este individuo aquí hasta morir que encontraste en mitad del bosque pues es el rastro que hay o sea y no hay ni ruido ni señales de de nada a vuestro alrededor pero el rastro lo encontrasteis y lo seguisteis el goteo de la sangre pero lo mismo el rastro lo podéis seguir en dirección contraria y no sabéis a dónde os llevaría yo llevo algún o sea alguno de nosotros lleva alguna libreta y algo para escribir sí supongo que sí yo seguramente llevaría algo bueno creo que sería bueno tomar una pequeña nota de lo que nos acabamos de encontrar para nuestra vuelta cuando encontremos al sheriff no sé al menos para ir pero pero no sé llevará a ese cuerpo una identificación algún carneo o algo dirá dirá quién es a lo mejor es no sé un habitante de Bennington no lo sabemos no 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 está identificado no tiene su cartera no lo han saqueado todo o realmente aquí no es importante tener ningún documento oficial para identificarse ante nadie así que vale yo imagino que Robert le ha estado mirando el cuerpo para para buscar a ver si tenía una identificación o lo he hecho yo no sé bueno el caso es que yo lo que voy a mirar es el arma el arma a ver si entiendo porque me parece un poco raro que esté aquí el cuchillo quizá lo llevaba clavado y el tío se lo ha sacado y lo ha soltado no lo sé quiero ver si el arma encajaría el cuchillo ese que hemos visto de caza si encajaría con la herida que tiene bien es un cuchillo de caza y podría encajar con la herida que tiene él pero tú dirías que no es extraño no me pregunten por qué olfato de policía no lo sé pero me parece que este arma no es exactamente el arma con el que le han apuñalado a este hombre ¿y por qué razón harían eso? ¿por qué razón harían el qué? no sé colocar que se muera por una cosa y que tenga el arma ahí así y tal cuenta quizá se le ha caído claro el señor Casar tiene toda la razón eso es lo que yo pensaba también llevaba el arma en la mano tenía la herida se tambaleó porque se estaba empezando a desmayar soltó el arma y se desplomó aquí pero entonces eso querría decir que esta persona también ha herido a otra o no no lo sabemos pero podría ser ese cuchillo estaba lleno está lleno de sangre creo que este cuchillo estaba más cerca de mí ¿no? podría ser su propia sangre pero sí tiene razón podría haber herido a otra persona también sí no sé si sacaremos algo en clave de esto se puede ver si continúan rastros hacia otro lugar o digamos el rastro termina en el cuerpo el rastro termina en el cuerpo pero viene desplazándose de donde vosotros veníais y bastante largo de hecho ya os digo que lo encontrasteis y lo seguisteis en dirección sangre pero que el rastro venía de más atrás incluso pues ¿tú qué opinas Connor? regresamos y seguimos y tal vez encontremos el lugar donde le ocurrió donde le dieron a lo mejor allí encontramos algo porque aquí parece que el rastro termina sí me parece una excelente sugerencia iba a decir lo mismo pero quiero decirles una cosa también no 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 quiero tomar yo todas las decisiones verán me encuentro un poco bueno un poco nervioso lo ocurrió anoche prefiero que tomen ustedes las decisiones si quieren vayamos en dirección contraria al rastro y veamos el origen y si quieren hacer otra cosa sugieran ustedes creo que lo mejor es seguir el rastro hacia atrás ¿qué opinas Robert? sí coincido no te preocupes Connor de verdad si quieres cada vez que tengas que comentar algo y tal yo salgo adelante yo salgo adelante voy adelante pregúntame yo yo tomaré la decisión tu mochila gracias gracias he dicho esto para quedar bien pero está asustadísimo en este momento o sea es como le gusta dejar la sonrisa y demás pero que lo mismo a pesar de que ha dicho eso Robert pues yo sí que noto que sería mejor ya que no quiere ir Connor pues yo un poco delante entonces voy yo delante y bueno van a tener que ir a mi paso así que vale empezáis a caminar por el por el rastro de sangre pero en dirección contraria andáis el kilómetro de vuelta y tal vez andéis unos cuantos metros más por ese por ese lugar y frente a vosotros veis una pequeña una pequeña loma en la lejanía aquí vamos a hacer una tirada de descubrir en difícil si veis las tiradas de de vuestra ficha veis que cuando habéis apuntado el porcentaje tenéis la mitad y un tercio difícil es la mitad un tercio sería extremo vale con lo cual hacemos tiradas de descubrir en difícil yo la saco porque tengo 37 y he sacado 20 yo no yo tengo por defecto lo que trae nada vale y con el 17 lo saca Fernando Casar que está muteado si tenía 85 ha dicho si tengo 85 17 digamos que es incluso lo más difícil incluso una tirada extrema también la sacaría vale bueno pues vais a estáis avanzando tranquilamente y vais a ver un destello del sol que que brilla sobre sobre esa pequeña loma eh los dos tenéis muy buena muy buena tirada pero Connor es profesional es un hombre del FBI y vas a ver que lo que ha reflejado es una mina telescópica de algún tipo de 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 fusil de estos de última tecnología o un fusil de caza o un catalejo o algo por el estilo estamos en el 25 pero todavía ya habían algunos fusiles que tenían arriba mira vale rápido al suelo y me me meto en el follaje intentando que ponerme fuera de la vista de ese de ese reflejo había comido tierra al tirado abajo ¿qué ha pasado Connor? ¿qué ha pasado? he visto un reflejo hay alguien apuntando ahí con un rifle hagan ruido Fernando se tira al suelo en el mismo sitio donde estaba ni siquiera se mete en el follaje ni nada ahí el cuerpo ha tirado Fernando no me haga el tonto venga aquí escóndase en el follaje pueden disparar si lo ven ahí intento rodar hacia donde están ellos pero un poco desorientado yo saco el arma todo esto cuando estoy en el en el suelo vale pues pasan unos unos minutos yo voy a hacer una tiradilla ¿qué ha visto exactamente Connor? yo he visto algo algo brillante pero escucháis una detonación de un rifle que falla por bastante de hecho diría Connor que más bien parece un disparo de advertencia más que un disparo de a intentar acertar ¿pero hacia nosotros? pero hacia vosotros sí maldita sea creo que nos han visto nos están disparando sí cálmese cálmese no hay que lo mejor lo mejor es que nos mantengamos que nos mantengamos agachados y fuera del alcance de ese de otras formas creo que tal vez uno de esos cazadores nos ha confundido con un animal no sé quizá haya que gritar y decir que somos personas ¿qué dice? ¿cómo que a gritar? calle calle ¿cómo vamos a gritar aquí? vale vale si es un cazador como comentaste pues a lo mejor no creo que cace a la gente pues salga al camino y póngase con los brazos abiertos a ver qué pasa mejor me lo pienso dos veces espere un momento no tomen decisiones precipitadas no creo que sea un cazador ha disparado para que no nos acerquemos un disparo de advertencia eso no ha parecido un disparo de advertencia a mí me ha sonado bastante real claro un disparo de advertencia real no tiene por qué ser de fogue o no sé qué piensa usted que es un disparo de advertencia ¿qué me voy a decir? yo no he cogido un arma en mi vida mira la primera es esta esta escopeta que tengo aquí colgada y la verdad me está ya jorobando la espalda bien bien lo entiendo lo entiendo no se pongan nerviosos creo que lo mejor que podríamos hacer es que yo intente rodear la posición en la que está ese hombre intentaré no sé intentaré reducirlo y ustedes ustedes intenten que no les vea que no les vea pero y si son varios ¿cómo va? ¿cómo va a rodear? ¿y si le pasa con algún guste? ¿entonces qué? no lo sé pero son gente armada y con un rifle y no es un rifle de caza y ¿cómo pretendes ir hasta allí? ¿cómo pretendes llegar a ellos? intentaré que no me vean intentaré moverme no deberíamos separarnos no sé bien fíjese si dejamos solo a Fernando ya puede ser complicado lo podemos dejar atrás muy fácilmente gracias Robert muy bien no dejaremos a nadie atrás está bien entonces intentaremos movernos pero que no nos vean hay que acercarse a ese sitio yo son los secuestradores tengo una corazonada son ellos ¿y qué hacemos? ¿bordeamos? ¿vamos de frente? ¿vamos haciendo la serpiente? ¿cómo? claro bordear bordear es lo que yo proponía ¿ustedes se ven capaces? Fernando respira hondamente parece que intenta tranquilizarse y finalmente dice ¿por qué no nos quedamos aquí durante 10 minutos? esperamos y cuando esa persona piense que ya no nos ve entonces nos movemos yo pienso que no nos ve o sea quiero decir bueno yo pienso lo que me dé la gana pero me da la sensación de que por el follaje no nos ve tú sigues viendo la mirilla o sea sigues viendo el reflejo nos está viendo el reflejo está ahí y está apuntando a donde estamos deberíamos internarnos más en el follaje de acuerdo pues vayamos a gachas arrastras arrastrémonos lejos de donde de esta zona vale vamos por la tierra ¿y cómo de lejos podría estar más o menos en kilómetros o metros está lo que pasa que está en alto está en una loma y está a unos 250 metros de donde estáis vale ¿veríamos algún sitio donde podríamos tomar cobertura que no nos vea podéis intentar moveros entre los árboles rodear y acercaros por un lateral es lo máximo que podáis hacer es todo vos lo que pasa es que él está en la loma entonces él tiene siempre una visión un poquito mejor que la vuestra necesito entonces tiradas de sigilo si vais a intentar sorprendedle un 20 es lo mínimo un fallo yo tenía 50 pero es un fallo casi un criticazo de 97 tenemos la pifia de Fernando Fernando Casar ha cometido una pifia tremenda quizás haya golpeado con una piedra y haya pegado un grito en mitad del bosque descubriendo vuestra posición lo sabía segundo disparo afortunadamente para vosotros la puntería del máster hoy está un poco del guardián perdón porque estamos jugando a la llamada la puntería está siendo un tanto nefasta y la escena es un poco cómica porque vais avanzando todos muy agachaditos y de repente Fernando le pega una pata a la piedra y dice joder coño le pega una pata a la piedra y escucha hay un disparo en la misma piedra y todos detrás de la piedra no escondido y eso que ha sido un segundo disparo de advertencia la leche casi me da creo que este creo que este iba a matar y voy a responder el fuego voy a sacar el mag y lo llevaba en la mano creo y voy a intentar disparar ahí que será complicadísimo darle pero lo voy a intentar creo que me está saliendo pegatina chicos pues tiras con desventaja como aquí no podemos tirar tres dados lo que vas a hacer que vas a hacer dos tiradas y te vas a quedar con la peor muy bien o sea tiro dos dados de 100 te quedas con la peor que es el 67 pero doy porque yo tengo 80 en pistola en rama corta tú apuntas prácticamente a voleo disparas no sabes lo que ha pasado porque estáis muy lejos para saber las dados vale tirame el daño pero realmente tu personaje no sabe si la ha dado o no la ha dado sabes bueno si grita pues es que le ha dado si grita lo más probable es que sí pero no sabe vale el daño de esto era espera le has dado le has dado joder esto está cada vez peor 4 vale perfecto 4 más 2 ok ok o sea 6 vale creo que sí creo que le he dado no lo sé está muy lejos si no lo sabes tú pues como lo voy a saber yo perdón pero es que maldita piedra me ha dado en el pie y no puedo evitarlo no se preocupe esto podía pasar deberíamos haber estado más atentos pero no es su culpa usted no está acostumbrado a estas cosas y yo voy a volver a disparar si puedo no sé cómo va aquí el turno pero no estamos y Robert no estamos en combate no estamos no estamos en combate así que podéis moveros con un total libertad si estuviéramos en combate iríamos por orden de destreza de verdad que me gustaba el tema de las armas para la caza pero esto que está viniendo me está pegando un repeluz de verdad nunca me he encontrado en una situación así claro cuando te conviertes en la presa no es lo mismo efectivamente miren vamos a acercarnos yo creo que le he dado no sé no sé si le habré batido o si le habré reducido pero tengo que acercarme para asegurarme vamos a intentar movernos entre los árboles y ponérselo difícil quizás si no vuelve a disparar y era una persona pues no nos vuelve a dar como el disparo no llega hacia ti vale yo empezaría yo empezaría a andar y empezaría a andar por los escondiéndome entre los árboles intentando acercarme a la loma vale perfecto si Fernando también va a ir detrás de de Conan en este caso es el que sabe utilizar las armas y y se siente más seguro yendo detrás de él vale yo atrás de todo pero mirando para atrás como como además no sé exactamente no sé dónde está por así decirlo pues no pero te habríamos enseñado te habríamos señalado algo ¿no? como mínimo la zona la loma está en por esa loma entonces sí vale pues empezáis a avanzar un poco por el lugar empezáis a subir y y y vais a a tirarme otra vez sigilo la última tirada de sigilo muy bien vamos allá uff fallo ahora tenemos el que antes cometió la pifia ahora casi saca un crítico ¿sabes? vale hombre estoy ahora que voy despacito despacito para para no liarla yo creo que la han sacado los dos ellos se ha vuelto a fallar tío que más negado más nefasto más malo y más de todo escuchas un tercer disparo cuando ya estás a punto de llegar a la parte de arriba de la que golpea contra la rama de un árbol con lo cual volvéis a tiraros a tierra vale y lo siguiente que escuchas es un ruido de arrastrar de barro de piedra de roca vale yo voy a volver a disparar hacia donde porque imagino que me ha disparado a mí hacia donde desde donde venía el disparo vale tirare con desventaja otra vez o si vale pues da también porque el máximo es un 52 que sacaba yo tengo 80 vale tirare el daño daño es fatal 5 5 escuchas un grito y entonces escuchas el barro en la tierra y como que alguien se ha caído buen disparo joder creo que le he dado bueno me ha salido del alma pero espero que no lo haya matado creo que le he dado sí vamos a acercarnos y me levanto y me acerco a aquello medio agachado que hacen los polis con el con la pipa en la mano y me voy a acercar apuntando hacia el bulto si lo veo pues ves a un hombre con 12 heridas de bala tiene 3 y tú le has dado dos veces pero tiene 3 heridas de bala está en el suelo hecho un ovillo la tiene al lado en el rifle de caza y está temblando muchísimo agente federal déjese arma y me voy acercando hacia él y si me acerco lo suficiente con lo típico con la pierna voy a empujas empujar el rifle empujas el rifle hacia un lado es un rifle de caza vale y y ves al hombre pues el hombre es es un hombre que debe de tener unos no llega a los 30 años vale es rubio y tiene los ojos entrecerrados y está temblando muchísimo en el suelo tiene dos heridas la última en la espalda la has disparado entre medio de 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 la espalda entre los dos homoplatos la otra la tiene en un hombro y la tercera la más vieja tú dirías porque la sangre está seca en la pierna parece de cuchillo la de la pierna la de la pierna parece de por por como está que es de perdigones parece de escopeta y ya sabes que los ayudantes del sheriff llevaban escopetas en la noche anterior en el tiroteo así que es posible que sea uno de los de los secuestradores pero está mal está mal está tirado en el suelo y está temblando muchísimo vale yo le voy a apuntar no se levante al suelo usted Robert apúntele que no se mueva dejen que me acerque yo estoy súper súper nervioso porque es la o sea es la primera vez que me encuentro en una cosa así de un tiroteo entre las personas como tal entonces estoy súper pero estoy nervioso o sea sigo las instrucciones pero sigo muy nervioso exactamente identifíquese identifíquese por decir algo me llamo Eugín 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 tranquilo veis como Fernando temblando se acerca e dice intentaré taponerle la herida pero cuéntenos ¿por qué nos disparaba? voy a intentar hacer primeros auxilios con esa persona vale te lo ahorro se está muriendo vale tengo 70 pero bueno da igual lo intento pero me giro hacia Connor y niego con la cabeza si tú puedes hacer de primero se va a recuperar no se preocupe puedes hacerle primeros auxilios sobre las heridas que le ha hecho Connor vale pero tú ves la pierna ves el tiempo que tiene la herida de la pierna ves el color de la pierna se le está gangrenando y entonces ves el temblor te notas que puede ser que tenga fiebre miras a Connor como diciendo no vale pues mira hacia Connor y de todas formas lo que voy a intentar es alargarle el máximo la vida no quiero que se muera para que Connor pueda hacerle algunas preguntas si puede entonces intento calmar a la persona le tapo la herida lo que sea vale dale una tiradita de primero auxilio vale yo tengo 70 vamos a ver y lo mata porque ha sacado pifia tranquilo amigo tranquilo tranquilo ¿qué haces? tiraré un dado de 4 de daño como saques ¿cuánto le queda a este hombre? como saques 2 o más de daño te lo cargas es que no podía ser interiormente estaba pensando que era el que nos estaba intentando matar es que te lo vas a cargar Fernando te lo vas a cargar ¿qué tira? ¿un de 4? un de 4 de daño un de 6 un de 4 4 de daño Fernando con el cuchillo no ¿qué? con el cuchillo que no que ahí no ¿qué hace? le estoy sacando la bala y la sangre por Dios Fernando ¿pero qué hace? teníamos que hablar con él saco las manos ensangrentadas te miro y digo no había nada que hacer y me doy la vuelta murmurando ¿alguno de ustedes has escuchado ¿cómo se llamaba? no sé ni idea guarda ya eso Robert no lo necesitamos perdón perdón se ha corredido empiezo a guardar la mochila vale está bien está bien no ha pasado nada a ver este hombre era un delincuente está claro que era uno de los hombres que dispararon a los hombres del sheriff le dieron en la pierna vino hasta aquí se asustó cuando nos vio llegar y disparó pero eso quiere decir que estamos en que estamos siguiendo un buen rastro voy a voy a agachearla a ver si le veo algún tipo de documentación o vale si empiezas a mirar por los pantalones sacas una cartera manchada de sangre al lado de la pierna y ves que se llamaba Eugene Parker Eugene Parker 27 años y no es nativo de Bennington es del sur de Canadá este hombre vale tiene algo más no 20 dólares bueno no le voy a robar Fernando coge la la botella de agua y se intenta inútilmente quitar la sangre de las manos y limpiarse como puede pero pero se le quedan se la quedan entre las uñas y se le quedan restos de sangre por todas partes y intenta afrontárselas con unas hojas o algo pero pero aún así sigue mirando sangre viendo sangre de sus manos y parece que se os queda mirando con la mirada un poco perdida no se preocupe Fernando esto le podía haber pasado a cualquiera este hombre estaba en las últimas ya lo ha dicho usted no ha sido su culpa pero Didi Robert yo puedo intentar coger los 20 dólares si claro están en el suelo la cartera está en el suelo ah está en el suelo ya pues intento como quien que también estoy curioseando quien es y tal y cual intento sacar los 20 dólares así y a la ushaca yo lo veo lo vas a intentar hacer discretamente o lo vas a hacer sin discreción ninguna estoy muy nervioso a ver lo hago intento ocultarme por así decirlo como que estoy viendo la identificación pero estoy súper nerviosísimo por todo pero aún así con esos nervios me puede conmigo voy por los voy por los 20 dólares con lo cual lo hace abiertamente no hay que no hay que hacer tiradas en frente a ni nada tú lo estás viendo que está cogiendo el dinero está diciendo esto para la ushaca por Dios Robert va a robar un cadáver claro para la próxima que le pegue un tiro a Fernando a ver que es más caro bueno haga usted lo que quiera pero no debería no debería robarle ni él pegarnos un tiro bueno pero un delito no exime otro vale ok pues ya le explicaremos quién le mató venga está bien a ver que el delito es mayor yo voy a coger la documentación deme la cartera por favor al menos la documentación no se la quite yo me la voy a llevar para identificarlo vale vale aquí tiene pues nada y que sepa que me parece muy mal que le hayas robado los 20 dólares pero lo voy a decir que a mí que lo hayas matado no lo he matado yo le he matado yo es verdad le he matado yo no ha sido usted tampoco Fernando ha sido en legítima defensa y usted intentaba le he atendido y lo he matado no 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 se preocupe estas cosas pasan puede haber más gente disparando no perdamos el tiempo tenía que haberme quedado con mis libros si es que lo sabía bueno lo hecho hecho está no se preocupe si es muy fácil cojo un matasellos me ha recibido no sé para qué me embarco en estas tonterías bien que hacéis después de del momento no sabemos si hay más gente todavía aquí así que yo aprimiaría a marcharnos de aquí vale yo voy a mirar un poco por la zona a ver si veo a alguien más o si bueno eso sí si veo a alguien más si tiene compañeros por aquí o si se había perdido simplemente estaba se había alejado del grupo que es lo que yo pienso este hombre no este hombre parece que estaba solo eso sí os habéis alejado un poco del rastro que estabais siguiendo antes buscando el campamento o el lugar donde venía el hombre herido pero desde donde estáis como estáis en lo alto podréis recuperar el rastro sin necesidad de hacer ninguna tirada en el caso de que quisierais volver sobre el rastro que llevabais quizá deberíamos volver bueno la idea de Fernando me sigue pareciendo buena parece que aquí alrededor no hay nadie hay nadie más y vale vamos a seguir el rastro voy a ver si me tranquilizo un poco joder todavía tengo restos de sangre de ese tipo me froto las manos en las piernas y ahora tengo las piernas llenas de sangre voy a continuar siguiendo el rastro e intentar pues mantener la compostura pero se me nota muy nervioso vale seguís avanzando durante un número indeterminado bastante largo de horas de hecho el camino se os alarga quizás demasiado os desplazáis por el bosque y los árboles cada vez están más juntos los unos de los otros el caminar se os hace lento el día avanza aproximadamente tenéis ciertas provisiones miráis si en las sacos de primera necesidad que os dieron los ayudantes del sheriff veis que tenéis alguna latita de judía alguna historia que haciendo un pequeño fuego la podéis calentar y comerosla crujen vuestros estómagos lleváis mucho tiempo caminando y no sabéis no os habéis dado cuenta de que prácticamente lleváis todo el día caminando hasta que no miráis en el horizonte y veis que el sol se está se está poniendo cuando frente a vosotros empezáis a dilumbrar a lo lejos unas tiendas unas tiendas de lona y un en el centro un círculo de piedra con los restos de 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 pero se ve movimiento no se ve movimiento en el campamento de hecho las tiendas de momento veis que una de las tiendas se ondea mucho con el movimiento del viento en este atardecer que estáis ahora mismo pasando y nos recuerda el campamento que dejamos atrás la disposición la disposición del campamento a ti te resulta muy familiar creo creo que hemos vuelto al mismo campamento eso es imposible ¿por qué? no sé hemos tirado en otra dirección quizás quizás el otro campamento realmente no lo vimos no sé ni lo que digo y este sea realmente el campamento no lo sé tampoco sé dónde estaba el campamento no estaba cuando nos hemos despertado esta mañana no sé dónde coño estábamos ¿de alguien moviéndose entre las tiendas o algo? o no hay nadie parece haber nadie no lo sé mire usted Robert a ver creo que ondea algo por allí algo de movimiento hay claro evidentemente puede ser el viento pero yo quizás no perciba la que es el viento algo de movimiento hay pero no sabría decir muy bien si hay personas o no se ve que hay fuego y digamos en no hay brasas no hay ni fuego ni brasas lo que hay es el círculo de piedra con las los troncos y las cenizas de un fuego del día anterior no veo luz la verdad es que no veo luz pero es muy sospechoso parece tranquilo porque no bajamos vamos a quedarnos aquí para que nos pase lo de anoche si no dormir en una tienda por supuesto me parece bien pero no me parece tranquilo yo veo un movimiento os acercáis os acercáis y veis cuatro tiendas pequeñas dos de las cuales parecen haber sido albergadas por dos parejas y otras dos que parecen haber sido albergadas por un solo ocupante y hay otras dos tiendas un tanto más grande una de ellas es una enorme tienda comunal que parece servir de comedor de cocina aunque aquí no hay nadie ¿vale? hay un fuego hecho y en la tienda grande podéis ver que hay una estufa que lleva mucho tiempo allí o al menos no hay nadie que la haya encendido y está fría lo que más os llama la atención es que hay alrededor de esa tienda y en el claro donde entre toda la hacienda veis caballetes rotos pinturas y pinceles pisoteados y diensos tirados por el suelo un momento cuando vemos eso nos da la impresión de que esto lleva mucho tiempo abandonado aquí no un día si acaso pero aquí ha habido ha habido violencia a punta pala pues parece que sí que tenías razón Connor que sí que puede ser el campamento que vimos anoche pero mira todo está revuelto y parece como si hubiese pasado aquí algo no sé echa un vistazo y además hay otra cosa Fernando ese hombre tenía pintura el primer cadáver que hemos visto efectivamente seguro que era uno de estos hombres por dios Robert deje de acercarse a esa tienda grande que es donde hay comida ya tiene la mochila llena no se preocupe solo echaré un vistazo para saber que todo el mundo está bien vale pero pero que no te quiero cortar por si colaba vamos pero intento rebuscar también por la tienda supongo que a lo mejor hago un poco de ruido algún bote por ahí de pintura vale una cosa más pues vamos a ver a Robert adentrarnos en la tienda de la cocina a Fernando y a Connor discutiendo junto a los caballetes rotos y examinando quizás las tiendas pequeñas vamos a ver como el sol empieza a ponerse por el claro de la montaña y vamos a hacer aquí un fundido en negro como yo me temía porque el one shot lo vamos a convertir en un dual shot porque nos queda todavía toda la parte de la conclusión final y nos quedan todavía bastante así que vamos a cerrar con la ceremonia habitual del castillo de Lord Guzmán de lo mejor y lo peor el veterano el que lleva haciendo esta ceremonia ya dos añitos en el canal incluso un poquito más de dos años Jesús empieza tú y así los demás ven como lo hacemos vale pues para mí lo mejor de la partida ha sido el roleo que ha habido que me ha gustado mucho la partida en sí ya estaba bien pero el roleo que ha habido el personaje de Fernando me ha hecho mucha gracia me ha encantado el momento de que yo debería estar con mis libros poniéndose ellos y eso es lo más sencillo eso me ha encantado y lo peor es que somos una panda de patanes todos nosotros yo en teoría soy un agente del FBI pero soy un patán además generalmente llevo personajes que son patanes entonces yo creo que va en mi ADN del jugador muy bien ok pues ¿quién quiere seguir de mis dos nuevos jugadores porque se han estrenado en el canal con lo mejor y lo peor de la sesión? bueno pues yo mismo lo mejor yo creo que estoy muy de acuerdo con Connor el grupito de los tres cada uno en su papel lo hemos hecho bastante bien nos hemos hecho mucho a nuestros personajes yo creo que cada uno cada personaje tiene su su propia personalidad y se ha visto durante la partida y lo peor sin duda las tiradas o sea hemos hecho unas tiradas que por ejemplo yo que tengo una habilidad muy buena de primeros auxilios saco una pifia y cosas así eso quizás ha sido lo peor pero ya me quedo con lo mejor que yo creo que muy bien roleado por todos muy bien dirigido Lord Goodman y nada muy bien perfecto pues nada terminamos con Robert si pues coincido también con ellos o sea me llamó mucho la atención que ha sabido no recuerdo en que punto fue ha sabido saltarte muy o sea algún argumento al principio en los primeros minutos de la partida no recuerdo si fue a través de un mapa o con el sheriff que había dicho algo o cuando lo encontramos a los otros no recuerdo fue ahí un punto donde supiste muy bien como o sea sin ninguna duda entonces se te ve esa digamos esa el tener ciertos recursos algo así creo que ha sido cuando te ha dicho lo del lago yo sé que fue en un punto que dije caray o sea que guay o sea muy bien tomado luego también pues nada yo decir que en mi caso pues con roleando con desconocidos es mi primera vez así porque yo os conozco de veros online vale básicamente pero no yo con quien tengo roleado pues es con digamos un grupito cerca y demás pero me ha gustado porque desde el principio pues todos digamos intentamos coger ese personaje intentamos hacer piña intentamos ayudar me gustó ese punto también de Fernando cuando intentó a pesar de que está digamos falleciendo intentar como salvarle entonces no tiene ningún personaje se le ve cierta maldad excepto que digamos Robert lo que tiene es una necesidad de dinero como estudiante que es vale pero aparte de eso bien y lo malo pues es que estamos teniendo muy mala suerte no sé estamos un poco así desorientados las tiradas salen como salen entonces y a Robert lo que sale sale por chiripa o sea entonces muy bien yo me lo paso genial la verdad perfecto pues tendremos que jugar una segunda sesión para terminar este entre los árboles centenarios esta aventura que viene en el manual de séptima edición de la llamada así que pues fuera de línea quedaré con mis jugadores para posiblemente jugarla la semana que viene y nada mis espectadores pues espero que os guste esta aventura que estamos jugando y muchas gracias a todos por seguirnos y por vernos y nos vemos en próximas historias del canal y próximas partidas de rol hasta la próxima adiós 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 adiós